Les saludamos desde Satoshi en Venezuela. Hoy es viernes 14 de enero. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. Río de Janeiro asignará el 1% de las reservas del tesoro a criptomonedas. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paez, dijo el jueves en la Semana de la Innovación de Río que planea asignar el 1% de las reservas del tesoro de la segunda ciudad más poblada de Brasil a las criptomonedas, según un informe de Globo. Según Pedro Paulo, secretario de Finanzas de Río de Janeiro, la ciudad planea aplicar descuentos a los pagos de impuestos realizados con Bitcoin. Y cito, en el descuento de cuota única del 7% obtendrán un 10% si se paga en Bitcoin. Y agregó que la administración necesita estudiar el marco legal. Se confirma, Block está construyendo un sistema de minería Bitcoin. La firma de servicios financieros Block, anteriormente conocida como Square, está oficialmente comprometida con la creación de un nuevo sistema de minería de Bitcoin de código abierto, anunció el jueves el CEO Jack Dorsey en Twitter, haciendo referencia a un hilo más detallado sobre los objetivos del proyecto por parte del gerente general del hardware de la compañía, Thomas Templeton. El sistema de minería de Bitcoin de Block busca mejorar tres aspectos de la minería, disponibilidad, confiabilidad y rendimiento. El objetivo es hacer que las plataformas de minería sean más fáciles de encontrar y comprar, al mismo tiempo que se garantiza una experiencia de entrega constante, mejorar la confiabilidad construyendo algo mejor para disipar el calor y el polvo y aumentar el rendimiento al tiempo que se garantiza un bajo consumo de energía y una experiencia más silenciosa. Block no ha proporcionado un cronograma de cuándo su sistema de minería de Bitcoin estará disponible para la compra y uso, ya que en la actualidad la compañía se enfoca en la etapa de investigación del desarrollo de producto. Hacienda española obligará a declarar Bitcoin en el exterior. En imagen y semejanza del cuestionado modelo 720, el Ministerio de Hacienda de España está por presentar el modelo 721. Esta declaración informativa de los bienes de una persona en el extranjero ahora se extrapola a los activos digitales bajo la promesa de multar a quien no se apegue a la ley. El modelo 720 es una declaración informativa que entró en vigencia en 2012 de la mano del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. En él, se obliga a los españoles a declarar sus bienes fuera del país e impone sanciones importantes a quienes no lo hagan. De acuerdo con el medio local Vox Populi, el modelo 721 obliga a los dueños de criptomonedas a presentar el formulario informativo en el lapso de los primeros tres meses del año. Se trata de los inversionistas que tengan saldos mayores a los 50.000 euros en activos digitales dispuestos en proveedores de servicios, wallet o exchange, que no residan en España. Además del 721, Hacienda está por presentar otros dos modelos tributarios que van dirigidos a los proveedores de servicios de activos virtuales. Se trata de los modelos 172 y 173 que enmarcan a empresas que residan en España y sean claves en el comercio y tenencia de criptomonedas. Se habla de creadores de monedas, exchange, monederos digitales y demás operaciones que empresas ejecutan desde el suelo español sin importar desde dónde exactamente o la ubicación de las monedas y sus dueños. El gobierno español parece estar seriamente en la labor de hacer pagar caro a quien ose tocar cualquier criptomoneda. ¿A qué le tendrá tanto miedo? Wix y Carrefour instalarán cajeros Bitcoin en España. Carrefour y Wix Capital enfatizaron que los cajeros permitirán transacciones con otras criptomonedas aparte de Bitcoin y se podrán utilizar sólo cuando se realicen compras en el supermercado, aunque los ATM funcionarán las 24 horas los 7 días de la semana. El sitio web de Wix Capital explica que ofrecen atención telefónica personalizada en tiempo real y aunque no especifica sus tarifas de comisión, dicen que son, abro comillas, hasta un 40% más bajas que la competencia. A las 2 de la tarde hora Venezuela, el precio de Bitcoin es de 42.980 dólares con una variación al alza en 24 horas de 0,44%. El hash rate es de 178.457. Esto fue Elbit desde Satoshi en Venezuela.